A primera hora de la mañana, más de un centenar de camiones del sector del transporte de Chiclana y de Conil que permanecían agrupados en el polígono industrial de Chiclana no han podido iniciar la ola de caravanas, de camiones en forma de protesta como tenían previsto desde el pasado viernes por no tener los permisos necesarios. Hay empresas de alimentación que están aquí con nosotros porque tienen los negocios cerrados porque no les llega la mercancía y han tenido que echar paro a sus empleados porque no pueden mantenerlo una semana sin producir, no rinden negocio y aparte hay un montón de compañeros que son conductores de varios compañeros que tienen más de un camión y están aquí secundando el paro con nosotros. Nosotros traemos los camiones que solemos coger todos los días y nos ha dicho EF para acá, pues para acá, a colaborar con los compañeros. La Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte anda buscando una solución para autorizar esta protesta e impedir que los camioneros sean sancionados. Pues que no podemos salir a manifestarnos porque por lo que se ve falta en algún documento falta que no podemos salir. La Guardia Civil nos ha parado a la salida del convoy y nos ha dicho que no podemos manifestarnos porque no hay... falta un documento. Y correcto, está el Gabinete Jurídico de Plataforma intentando solucionarnos el problema a ver si podemos manifestarnos. El alza de los precios del combustible sigue siendo un problema para los transportistas y por ello prefieren tener los camiones parados en estos momentos que en movimiento. Afirman que ahora mismo trabajar es inviable y que no ganan para pagar en combustible. Pero que la mayoría somos autónomos. De hecho, ahora mismo, el desabastecimiento que sale en la tele que hay es porque estamos los autónomos, que somos los que llevamos las mercancías con otros camiones, que no podemos trabajar. Y los que están trabajando, que tienen sus contratos y sus compromisos de suministro, que tienen que cumplirlo, no dan abasto. Y ese es el problema que hay ahora mismo, que no dan abasto los que están andando. Porque la mayoría está parada. De momento, esta protesta de alto nivel se ha cancelado por ser una manifestación no autorizada y no cumplir con el plazo fijado por ley.